El enfoque lúdico no se basa en el juego, se basa en dinámicas de socialización que involucran juegos. Las dinámicas del enfoque lúdico se desarrollan en torno a dispositivos. Estos dispositivos son diseñados para ser esquematizadores, metacognitivos, y están orientados a la solución de una tarea cotidiana donde pueden aplicarse las nuevas habilidades desarrolladas para el aprendizaje, para la socialización y para la vida personal. El enfoque lúdico es constructivista, pues se van tomando los avances y las intenciones del aprendiz como un referente para el desarrollo de los dispositivos. Los seres humanos, en forma natural, vamos buscando descubrir la realidad que nos rodea. Por eso desarrollamos la filosofía, las ciencias, la técnica, la economía moderna y la socialización actual. ¿Por qué una persona de educación especial no tendría que tener su propia exploración del mundo? Debemos saber escuchar a la persona, saber dónde inicia su caminar hacia la solución que da al mundo que lo intriga. Debemos registrar y generar tablas de medición para obtener predicciones y caminos de trabajo. Muchas terapias están centradas en solucionar los problemas que se encuentran en forma particular en el individuo para el aprendizaje escolar. No es ese el principal proceso del enfoque lúdico, aunque sí utiliza la información que viene de diagnósticos, evaluaciones y terapias anteriores. No es una terapia para solucionar problemas de aprendizaje. Es un proceso de desarrollo donde el individuo se centra en su propio camino de fortalezas y no de debilidades. Las debilidades, las terapias típicas de aprendizaje para solucionar esas habilidades que no están, se pueden trabajar, como se ha dicho, con dispositivos que complementen al individuo, que le provean de herramientas para interactuar con los demás en el dispositivo o juego. El individuo gestiona su propio éxito social en el desarrollo de su participación en la tarea.